Recibimos en el mañanero a Sir Raimundo Ortiz que está con nosotros. ¡Eso! Esto es lo de Dios. Bolívar Valera, la reina del pueblo y yo Peralta. ¡Qué! ¿Cuántas todas? Siempre con su perrillo ahí bien, acuérdate. Mi perrillo, mi perrillo. Dime, Manolito. ¡Ven, ven! ¡Dime en agua! ¡Todo bien! ¡Qué bueno! Esto es de Dios, gracias a Dios. Estamos aquí en el mañanero. Y gracias a nuestros amigos de Bateria Cometa. ¡Ey! Son duros. Tenemos el ganador hoy, tenemos que escoger el ganador. ¡Ajá! ¿Vamos a elegirlo? Oye, Bolí, de Bateria estamos bien. Ya estamos bien de Bateria. Al final de este segmento, sacamos el ganador. No hay aclarar que son las ocho baterías para el inversor. ¡Muy amor, negro! Con la gente no se relaja. Tenía que ser la... Eso es lo que me escribieron. Para su vehículo, una batería. Habla con él, que la tinte oye. Con este... Por Instagram, eso fue lo que me dijeron. ¡Ay, yo soy participado en el inversor! Me salve. Y te dicen, el agüero es el que tiene razón, porque sabe que es más serio. Que son ocho. ¡Aclárala, aclárala! ¡Aguera, aclárala! Como a este público de este país, no se puede relajar. Es una batería para vehículos. ¡Ah, bueno! Y a mí me escribieron, me dijeron, chopar un inversor. A mí me dijeron, gracias a Dios, las ocho baterías para el inversor, que no tengo el inversor todavía, pero lo voy a comprar. Exacto. Que yo tengo un amigo que no tiene motor y encontró un especial de caco y compró un caco. Por fe. Para por fe tenerlo. Por fe, claro. Un especial de caco. El ganador es... ¿Quién? Moisés Pacheco. ¡Eso! Dejó su teléfono y dejó su e-mail, así que... ¿Y dijo el vehículo que tiene? No. Ah, es de vehículo. Hay que llamarlo. No. Pero lo va a llamar ahora producción. Sí, tranquilo. Moisés, tiene su batería Cometa. Porque ahora usted pensar en una batería para su vehículo, piensenla mejor. En la que no permite que usted nunca se quede en el camino. Batería Cometa y un centro de servicio Cometa para su comodidad. En Herrera, en la Chabela Aguiar, en la San Vicente de Paula, en la zona este, en Villamaría, en la José Fabrea, aquí en la Roberto Pastoriza, entre López de Vega y Lincoln, y Tiradentes, perdón, y también en Santiago. Batería Cometa. ¡Ahí es que prende! Señora, vamos a hacer un ejercicio de cosas que antes le daban caché al dominicano. Eso como que pasó de moda. Sí, es verdad, es verdad. Cosa que antes era un caché, como que tú, como que era un hombre de prestancia. Ir a la aeropuente en traje. Ir a la aeropuente en traje. Viajar traje. Pelate, pelate para viajar. Sí, sí, sí. Que no era lo mismo. Pelado, tú no viajaste. Que no era lo mismo. Así mismo es. Al Valverde no se le decía, no, 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 pelate. Y tú lo decías. Ya viajaba que yo voy. Sí, sí, recuérdame que voy a viajar. Tú no te quedabas callar. La pelada viajera. Cosa que antes daban caché, en medio de una conversación, decir palabritas en inglés. Oh, I'm so out. ¿Cómo es que se dice? I'm so out. Whatever, whatever, whatever. Oh, my God. Whatever. Así mismo. No hay trobel. Otra cosa. No hay trobel. Trobel, no. No hay trobel. Y el trobel existen, Ingrid. Y el tro. Sí, el trobel. El trobel existen. El trobel. Yo no me acuerdo del trobel. Siempre me acuerdo. Hay un trobel. Decido que no hay trobel. Dice, hay trobel. Existe trobel. Mira, Marlado, atiende. Dale. A ver, con esto lleno de problemas. ¿Atiende tú? ¿Qué tú te digas en el celular? Cuando tú cruzas esa puerta. Ahí va. Exacto. A las 6.40 de la mañana. Tus problemas no existen. Exacto. Hasta la media que terminan. Ya amaremos, Ana. Cosas que antes le daban caché a la gente. Yo duermo con aire. Ah, claro. Estoy tupido. El aire de noche estaba un poco alto. Estoy tupido porque el aire estaba un poco alto. Era tú, está tú metérselo. Y el su hijo aprovechó que todo el mundo se sentaba en un coro y te operaba un momento de silencio, principalmente en el dominó. Muchachos, me voy a tener que ir, que debemos revisar las baterías del inversor. ¡Guau! A ver a tú que tenés inversor. El inversor daba caché. ¿Y tú sabes qué da gallé? Yo no te lo tiene. ¿Daba caché antes? Televisor a color. ¡Ay, sí! ¡Dámoslo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito se ven los colores ahora! Cuando uno ve una televisora a color. Porque el blanco y negro no se limita. ¡Oye! Tú querías meter la televisión a color. Y tenía un VHS, tenía el combo. ¡Ay, sí! ¡Cinemaster 2! Los televisores blancos. Cosas que antes daban caché. Mencionaba, yo tengo porque mi jipeta cada 10 minutos. ¡Ay, jipeta! No, porque tú sabes que ayer... Una cacharra que tenía 25 años. ¡Joder! Era una jipeta. Era la jipeta de la época. Que caminabas en la tienda. ¿Tú sabes que quedaba caché también? En la alfombra. En mi casa, el apartamento es alfombrado. Tener alfombra. Y poner la puerta. O el con... Es un problema. O el con... La alfombra. A ver, el con family. Sí. ¿Cómo vamos caché antes? ¡Oh! Mencionar la mitad de la información para swing. ¿Cómo así? Tengo una tierra en el campo. Sí. ¡Wow! Son dos taré en Oviedo. Ya. Que ni en Oviedo la quieren. Que ni le invaden. Que ni le invaden. Así me voy. Otras cosas, si ellos la quitaron, que daban caché antes, andan con unas pitolas en la cintura. ¡Wow! Y bajarse a bailar con un colmador. Sí, con la pintola. Y el pitolón ahí todo. ¿Tú sabes que daba caché? Pone un policía cortado frente a tu casa. ¡Ay, sí! ¡Yah! Había que frenar. Tú lo mandabas, tú lo mandabas con tu bebé. Y tú ponías, tú bailas. Así me voy. Igual que calcional. ¡Ay, sí! Tú sabes que daba caché, tenía bañera. Sí, es verdad, una bañera, es verdad. Y si tenía un jacuzzi, era un escándalo. No, jacuzzi era para millonarios. Eso era para millonarios ya. Tú hacías un esfuerzo y compraba un tanque de los azules. Tú eras el único que tenía un lugar donde se echaba la basura. Es verdad. Nadie tenía eso. ¡Wow! Y le ponía el nombre, familia santo. En esa casa. En esa casa, con un zapacón. Otra cosa que daba caché antes, quedarse con el cintillo del risol. ¡Ay! ¡Por favor! Y los eventos. A los hijos míos no había que irse la guitarra. Había que ir para el colegio con esa bañera. Y uno se quemaba expresamente la cara. ¡Sí! Para que te preguntaran, ¿qué te pasa? ¡Ay, estaba en el risol! ¡En el risol! Se me quemó la cara. Se usaba mucho el chasse de refresco con el coco en la cara para que me hace bien. Y un dolor de oído de los conciertos. A mí no me pasó eso. ¡Ey! Que era para todo eso y una vainita. Y que, muchachos, ya hace 15 días ese concierto Luis Miguel, pero yo tengo eso ahí todavía. Vosotros lo que quieres con la que tú fuiste. Y era tu nitis, como Luis Miguel, el problema del oído. Otra cosa que daba caché, bebé whisky. El tigre que compraba un litro y que lo ponía en el colmado para que lo viera. Para, uno lo contaba, ¿no? No, era para. Para, para que se viera de lejos. Y ahí te preguntaba, ¿se sacó un palé? ¿Se sacó un palé? Sí, sí. ¿Y el wiki te ponía blafino? Yo no entiendo por qué. Sí, sí, sí. ¿Un sesión? ¿Un sesión? El wiki ponía... Yo tengo un hermano que de que wiki metía a ese. Sí. Por favor. Y él siempre hablaba a tirar. Pero cuando él estaba viendo wiki, él hablaba a tirar. Pero Fran tiene su huevo. No, felo, felo. Hablaba normal. No, hermano. Vamos a dar una vaina. Wiki, al segundo trago. Salud. Buenas tardes. Aquí estamos departiendo. Aquí está encuentro departiendo. Y ponle la voz a un paladar. Esto es un hermoso compartir. Un hermoso compartir con la familia. ¿Qué él estaba viendo? Una peña familiar. Eso era lo que me chee antes. Tú ibas al colmado un domingo que estaba todo el mundo cerveceando. Tú pedías tu cerveza y tú, pues, chale, vayas, compraba clamato. ¡Ay, ríe, clamato! El que compraba un clamato. Era, señores. Trase media. Y yo, un colmado de barrio, compraba una libre chuleta. 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 Te investigaban. ¿Para qué? Tú deseabas. Dame una libre chuleta. Sí. De la puerta. Se despegaban de ahí. Eran o por debajo el chuleto fiado. Sí. Se despegaban del monar. Entonces. Ya lo pidió chuleta. No, yo estaba en los arenguas. Sí. Y el pico y pala, pico y pala. Había una dinámica para picar la chuleta. Había que sacar una tabla que el tipo tenía guardada. Un martillo. Un martillo para darle. Sí. Había que sacar un kit. No salva. Un chulet. A él le daban de eso después de su cerral colmado porque ya. Claro. Le decían al cuchillo. Un riang, una lima, sí. Uno con otro con el de jabón. Rian, rian. Sí. Cosa que la abacaché antes. Decir que tus hijos hablaban inglés y estaban en colegios bilingües. Ajá. Sí. No, pero yo tenía una vecinita que era peor. Ella decía, era un colegio trilingüe. Porque ella no entendía que... Habladora. Por eso. Desde que le daban francés. No, yo aprendía, pero le daban francés. Desde que llegaba a visita. Ven, habla el inglés. Sí. Al niño. Sí, sí. Total, a alguien que tampoco sabía. Mamá, pero yo tengo que tener una gente que habla inglés y habla inglés. Habla inglés. Canta la canción. Incluso al que hablaba en inglés. ¿Cómo no? Al que hablaba en inglés. Era el único de la casa que lo dejaban poner inyecciones por ahí. Ay, Dios. Que tiene que ver una cosa por la otra. Ahora que eso entendían eso. No sé. No sé. No sé. Ponga a él que sabe inglés. Y le ponía la... Liciado, lo liciaba. Señores. Sí, porque tú no lo único sabías. Sí, porque tú no lo único sabías. Sí, porque tú no lo único sabías. Cosa que daba caché antes era pedir camarones. Ay, claro, claro. ¿Qué camarones? Camarones. Decía camarones. El camarero hasta lo sospechaba. ¿Seguro? Te dijo camarones. Seguro. No, no, y pedir bebidas. Porque te veía la cara ceniza. ¿Me entiendes? Lamparoso. Te dijo camarones. Con esos labios lamparosos. ¿Y te recordaba el precio? Sí. Son a dos diez. Sí. Camarón. Camarón es a dos diez, para que usted sepa. El tipo decía, dame uno y otro para llevar. No, y pedir bebidas flameadas. Sí. Wow. Yo tenía un amigo que sé que yo le decía con un zambuco flameado. Mira, yo también. ¿Tú también? En serio. ¿Era tú o nada conmigo? Pues fui yo, diablo. Y a mí que me gusta la mimosa. Otra cosa, señores, que pasó de moda y quedaba caché. Guayagoma en las esquinas de los barrios donde estaban las mujeres buenas. ¡Qué Charlie! En una hashtag. Aplata los carros. En una hashtag. Y bajar los carros de atrás. Que todavía en la Lincoln hay gente que lo hace eso. ¿En Guayagoma? No, se lo han quitado todavía. No lo han quitado. No. Y hache. Aplata los carros para después, cuando hay un policía acostado, tener que... Más de silo. Y bajarse al hombro el carro. Y bajarse. No, 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 no. No, 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 maldito policía acostado. Mi amor, tú lo sabes. Yo tengo un hermano que tiene un carro, que es su primer carro. Y estoy ahora, tú lo hace mucho. Es donde viva la suegra. Hay mucho policía acostado, hay mucho hoyo. Y él deja a la mujer a cuatro esquinas. Y la ha pasado acá por un parque. ¿Tú sabes con qué también se echaba a jainantes? Con tener un viper de los chiquitos. Lógico. Y ahí está el tiempo. Del alfanumérico. Porque el numérico no estaba nada. Cosa que habló caché antes. Ahora que dices ahora. Andar con el estuche de los Ray-Ban ahí. ¡Guau, Dios mío! ¡Ay, sí! De los aviadores. De los Ray-Ban aviadores. Sí, pero eso todavía se usan esos Ray-Ban. Sí, pero no hay, pero no con el estuche de los ojos. No, porque se echó matado. Raimundo, había algo que no te perdonaban en el barrio. ¿Qué cosa? Que tú le pusieras fuera a familia Fernández. Es cajeroso. Oye, ¿de qué familia? ¿De qué pasa? Y peor si tú lo decías por teléfono. Esa es la presidencia Fernández. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! En el barrio. Porque es que cuando llegaron los teléfonos, todo el mundo practicaba un saludo. Saludos, buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. Le habla a fulana de tal. Esa es la casa de la familia. Porque lo que daba caché antes era tener teléfono en el barrio. Lógico. Ya lo sabes. Tener televisión a colores. Nosotros teníamos el cómodo en la casa porque habíamos los dueños del colmado del barrio. Te tenía, había teléfono. Mi papá tenía una camioneta y había televisión a colores. Pero tú eras rico. Era rico. Eran teléfonos anti-ansiedad. ¿Cómo así? Porque era de rico y tú tenías que esperar a que volvieras. ¡Wow, Dios mío! Y si tú lo ayudabas para devolverse, la llamada se caía. Se caía, sí. Él en mi casa lo dañó un aguacero. Porque mi abuelo, para que se oyera, lo ponía al lado de la ventana y abría la ventana. Porque el swing era ese. Que se escuchara, ese era el swing. Y tú hablas de allá arriba. ¿Tú sabes que era caché también? El inalámbrico, salí para la sala. ¿Ahí sí? Salí para la galería con el inalámbrico. De la pierna. Ya la señal. Pero a propósito de lo que decía el agüero, primero o antes de eso, tú tenías una extensión de 500 pies con el teléfono, con el fijo. Y tú salías para el patio, salías para la calle. Dije, ¿por qué se me llama? Y luego llegó el inalámbrico que se le iba a dar señal a los pies. No, pero salió lo wheel. Anda con tu wheel, que tú andabas con el aparato y el teléfono. Tú te podías ir donde quieras. Pero tener extensión era una bacanería. Sí, eso. Entonces uno vociaba de maldad. Cógelo allá en la extensión de la habitación. En mi casa había entrepas. Lo que es peor, tú loco pasas una llamada y estabas pegado. Tú estás hablando todavía. Interrumpió la conversación de la hermana tuya. Tú estás hablando todavía. ¿Tú sabes qué te da abacaché? ¿Qué da abacaché? Paga con papeleta nueva. Ay. Del banco. Tú la asomabas tres veces. Del banco. Él la ve y tú se lo decías. Ten cuidado, que es nueva. Está caliente todavía. Y había otro problema. ¿Cómo que valía más porque era nueva? Ese día que tú salías del banco, iba con esa decirme. Le decía al colmadero. No, no, no. A mí no me devuelvas con papeleta vieja. Que yo te pagué con una nueva. Tú lo querías devuelta vieja. Había uno del grupo de la universidad o del barrio que tenía tarjeta de crédito. Un solo. Sí. Que tenía un buen empleo. Y a él se le daban tarjeta. Entonces todo el mundo, él pagaba. Y el 15 hacíamos cerruchos para hacernos los cuartos a él. Evelas y para que él pagara algo. Y tienes también a TH. Tú sabes que te daba un caché. ¿Qué daba caché? Tenía un diente de oro. ¡Ay, sí! Y el que más se reía. Y el que más se reía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad? Es un caché del diablo. Y tú sabes que daba caché. Y tú. 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 No, no, me lo quites. No, no, me lo quites. Hay personas que duelen más de 10 años con ellos. No me lo quites que pierdo el caché. ¡Claro! Él prefería andar cogiendo carros públicos. Pero con brazos. Pero con brazos. Ya lo sabes. Sin comentario esto. Nada más es suelto. Está bien, está bien. Vamos a ver. Y lo extraño que resultaba cuando tú besabas a otra persona que también tenía brazos. Dice que se quedaba enganchado en el cine. Dice que se quedaba enganchado. Otra cosa que quedaba enganchado fue una vez. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Mandalo tú! ¡Mandalo tú! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ese quedó enganchado! ¿Cómo que buscó un saplete para despegarlo? Por eso es que está. Porque no se daba más su tiempo. Otra cosa que quedaba enganchado, señores. Llegar al barrio con una caja de pizza. ¡Ay, sí! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Era sería el cangrejo! ¡Ay! ¡Oh! Cuando te veas ahí, tú cogías la mesa de alante para que te vieran de la calle. De la 17. De la calle ahí. Sí, de verdad. Estoy aquí, estoy aquí. Pero tú no eras que estaba pagando. Porque pagaba a una gente que vino de Nueva York. Dice que era la capital esa venta. No, ahí. Cuando venía la gente de Nueva York. Sí, mi amor. ¿Qué daba? ¿Qué daba? ¿Daba caché antes? ¿Ira a la bolera? Ah, claro. ¿Era a la bolera? Se daba un olor a la bolera. A la bolera, sí. Y se daba un olor a la bolera. ¡Ey! Comiendo boca, la mayoría. Era comer boca. Haciendo nada. ¿Tú sabes que también daba caché quedarse con cosas a robar? Oye. ¡No! Sí, te voy a explicar. Sí, espérate. Cuando tú venías de viaje y te quedabas con la cucharita. Porque daba una cuchara de metal, era. ¿En el avión? De viaje, en el avión. Era de metal. Y me daba esa cucharita, vino de viaje. Sí. Y a robar porque tú te quedabas con esa cucharita. Espera para que te vieran. ¿Tú sabes qué daba caché? Mi abuelo cuando viajaba, que era el que viajaba. La fundita de maní que daba. Andaba en una fundita de maní en esa época que no existía el maní. Nada más que el de manicero en este país. Sí. Él te la traía y te la daba. Entonces tú no la destapabas. Y tú la sacabas en el grupo. Sí. Y la encobías. ¿Tú querías más caché que ir al cine? Sí. Es lógico. A ver la película. Es chilo. ¿Qué te dice chilo? Pone puerta eléctrica. ¡Puerto eléctrico! Sí. ¡Ay, sí! O sea, que le daba solo para atrás, que tú no tenías que... Que habría solo. Tú tenías que le montaste del carro. De ahí adentro. No, es verdad. Eso daba caché. Eso daba caché. Daba caché sacar los chicletos, los larguitos verdes. Los amarillos. Y los verdes que indicaban que te los trajeron de fuera o que tú los trajiste de fuera. Porque aquí no había. Iris cream. ¡Ay! 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 Mi mamá era muchacho. Mi mamá era muchacho. La mandó a comprar un jabón John Laute que se utilizaba y se lo vendían en la farmacia nada más. ¡Ve acá, mija! Vaya a la farmacia y compra un jabón John Laute. Mi mamá me dijo, yo no voy para allá, yo no sé hablar inglés. ¡Qué gracias, Raimundo! ¿Cómo la gente se comunica contigo, brother? La gente se comunica con nosotros en arroba con Raimundo. Recuerda, estamos aquí cada lunes en El Mañanero. Gracias al Grupo Cometa y Batería Cometa. ¡Batería Cometa, boli! ¡Ay, es que... ¡Ay, es que... ¡Ay, es que...